¿Tus puntas pueden imitar un fleco? Dove le preguntó a mujeres qué hacían para conseguir puntas perfectas. Llegué a cortarme las puntas abiertas una por una. Probé de todo. Productos para peinar, plancharme las puntas. Sentía que nada funcionaba. La única solución hasta ahora era cortarme el cabello. Nuevo Dove Puntas Reconstruidas. Actúa a nivel celular reconstruyendo las puntas desde el primer uso. Nueva línea Dove Puntas Reconstruidas. Ahora quien decide cuándo cortarse el cabello eres tú. Actúa a nivel celular.